Música ¿Se ha ocurrido alguna vez? ¿Cómo están todos bien? Llamada a la atención creo No, 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 para nada, para nada, estoy más bien tranquilo Pero que... Vemos, se llama en la jerga administrativa es memorándum Sí, platón en la jerga militar, pero de eso vamos a hablar, o baja Hay posibilidades de bajas también O de rebelión Hablando de bajas, el tema de la semana indudablemente ha sido el tema militar El tema de los sargentos y los subversales Una posición durísima del gobierno Una posición que a pesar de las más de 700 bajas que ha determinado el comando de jefe Y las distintas fuerzas, sigue haciéndose muy muy fuerte en todas las capitales de departamento Y en todos los lugares, me imagino, donde existen unidades militares Vamos a hablar del tema Pero antes, me imagino que el tema de las encuestas De la encuesta publicada hoy por Página 7 y el deber Los tiempos Ah, los tiempos más, perdón, ha sido el tema más importante del día Porque está mostrando, y de acuerdo a cómo puede uno ver la situación Lo que está ocurriendo en la intención de voto Sobre todo, porque la popularidad del presidente sigue en colume Habrá bajado un puntito, que no debe preocupar mucho Pero la intención de voto depende Depende de la situación Porque una caída al 38.3% Aunque hay una gran diferencia de 24% con el segundo Debe preocuparle al presidente Y sobre todo, ¿por qué? Porque, bueno, el mes que ha pasado Ha tenido una serie de elementos Que tienen que ver, sobre todo, con corrupción Algo le habrá afectado el tema del Beni También, el no declarar desastre en el Beni El tema de Boa le habrá afectado algo El tema de los sargentos, no creo Porque tiene un poquito más de 10 días Y la encuesta ha sido encargada un poco antes Pero lo decía, depende del cristal con que se mira Porque, por ejemplo, dos agencias Prensa Latina veía Y Telesur decía El presidente se hace cada vez más fuerte Y se distancia de sus inmediatos perseguidores Y lo daban casi como una buena noticia El hecho de que el presidente tenga casi el 39% Con una diferencia de 24% sobre el segundo Era una buena noticia para ellos Para los demás No sé si es una buena noticia Teniendo en cuenta que el presidente Ha dicho que van a superar el 70% En las elecciones que se vienen ¿Es definitivo? Claro que no Señores, esa es la introducción Adelante, vamos a Raúl Para empezar, yo quisiera Cuestionar un poco la metodología Yo sé que es muy complicado Rezar una respuesta de esas magnitudes 2.250 personas encuestadas En 25 ciudades 28 ciudades Entre intermedias y ciudades Bueno, capitales departamentales Pero claro Hace dos años El Instituto Nacional de Estadística Nos decía que el 32% De la población nacional Vivía en áreas rurales Ahora en 34 todavía Bueno, vamos a asumir Que cada vez son menos Pero no llega a ser del todo representativa Ahora, tampoco estoy proponiendo Porque es un poco un ideal Al que a veces aspiramos Los que realizamos trabajo De encuestas Trabajo estadístico Efectivamente costarían Muchos miles de dólares Implementarlo Pero tenemos que Tomar eso en cuenta Cuando nos dan El margen de error Nos dan el nivel de confianza El 95% El 2% De margen de error No tenemos que creerlo Por completo Ahora sí Hay cosas importantes Interesantes que descifrar Por ejemplo A mí me llama la atención El nivel de aprobación Que tiene Evo Morales Como persona En relación a la intención De voto por el MAS Existe una brecha De 30 puntos Y otra cosa que quisiera cuestionar También es la fórmula A veces que se maneja Especialmente en la oposición De los 3 tercios De un tercio que está con Evo Un tercio que está firmemente en contra Y un tercio que está Un poco dividido O indeciso No, no se mantiene Para mí es más como 40, 30, 30 Y lo demuestra Esta encuesta Que se toma Inclusive en un momento Bajo De aprobación Para las actividades Que realiza el gobierno Y hay muchas cosas más Que descifrar Pero también Les quiero dar una oportunidad Generoso No agotar No agotar la encuesta ¿Qué significa eso Que tiene gran popularidad Pero baja intención? Es decir Si lo está haciendo muy bien El presidente Es un gran tipo Pero no voy a votar por él Dirán alguna gente Así debe interpretarse eso ¿No? Fijen que está mal asesorado Una proporción ¿El encuestador O el presidente? No Los encuestados Y también Los encuestadores Tal vez un poco mal asesorados O los que reportan Porque creo que una encuesta Solo dice Bueno En realidad siempre hay una diferencia Entre aprobación Y intención de voto Porque Si te acuerdas La mayor parte De los presidentes Democráticos Por ejemplo Allí donde hay Alternancia Que no es el caso Boliviano Hace mucho tiempo Salen con buena aprobación ¿No? Y sin embargo Ya nadie votaría por ellos Es decir Es un reconocimiento De tipo más general A la gestión Y a cómo sienten Que la gestión Está afectando sus vidas ¿No? Eso no quiere decir Que ya a la hora De reelegir A esa misma persona En la presidencia Están dispuestos a hacerlo Por otro lado Esta comparación O sea Esta caída de Evo Se da en relación A una encuesta igual Que había hecho Página 7 Y la cadena En la que participa Por lo tanto Lo interesante aquí Es la comparación Entre dos encuestas Coincido contigo En que no es una encuesta Por supuesto Del todo Capaz de expresar Realmente ¿No es cierto? El sentimiento De la gente Porque Obvia Al sector rural Como ocurre normalmente En nuestro país Por recursos económicos Y por el tamaño Del territorio Etcétera Entonces lo interesante Es ¿Por qué ha caído? Primera cuestión ¿No? Mario ya ha señalado Las causas más evidentes Aparentemente ¿No? Y seguramente Si es que Se toma en serio Esta encuesta En el gobierno Lo cual Hay que ponerle Interrogaciones Porque probablemente Se considere simplemente Una salva de artillería De la oposición Pero Si se toma en cuenta Esta encuesta Entonces habría que analizar Seguramente Están analizando ¿No es cierto? Las implicaciones De esto Especialmente Porque Muestran que Evo Morales No es imbatible Que esa era más o menos La visión Que teníamos En este mismo programa No sé si se acuerdan Cuando hablamos Del planeta Morales ¿No? Veíamos a un presidente Que iba creciendo Creciendo Con su aprobación Y No solamente En las encuestas Sino que parecía Invulnerable Frente a los problemas Que se le presentaban Que se le presentaban Y ahora Resulta que una Seguidilla De cuestiones ¿No es cierto? Yo creo que La más grave De ellas El ataque A Álvaro García Linera En un tema Muy sensible Para cualquier gobierno Que es el de la corrupción Logra Que el presidente Baje Entonces El presidente No es Inamovible No es Incombustible No es Intocable Como se estaba Teorizando ¿No? Y Seguramente Ese es el El punto Que hay que discutir Y que Para unos y otros Es importante Más allá de Unos puntos más Y unos puntos menos Al inicio del programa Mario trataba de Calificar la noticia De la encuesta Yo diría que No es ni buena ni mala Es más Me atrevería a decir Que no es tan noticia Como se pretende Y no es que esté Del lado del gobierno Porque le debe estar Doliendo los puntos Bajados por el presidente No Simplemente que De un tiempo Esta parte Yo he empezado A desconfiar Bastante De las encuestas No necesariamente Porque haya un manipulador Detrás de las cifras Si no Puede ser Por la metodología Puede ser Porque son una fotografía Exactamente De un momento Y que no refleja Lo que vaya a pasar En las elecciones En fin Si tuviera en mis manos Nuevamente la definición De un titular De apertura De un periódico Con seguridad Que no abriría El periódico Con una encuesta No más No lo volvería a hacer Pero es una encuesta Que ha encargado El propio periódico O sea que Claro Claro Entiendo Entiendo Se trata de una política Del periódico De contratar una encuesta Y por lo tanto Tiene que abrir Su periódico Con eso Ni modo Que desgaste Sus recursos De esa manera En todo caso Yo creo más Por ejemplo En el conteo rápido Cuando se producen Ya las elecciones ¿Por qué? Porque eso Dentro de dos días Vamos a saber Si es que la encuestadora Ha dicho la verdad O no ha dicho la verdad Ahí sí no pueden jugarse Ni su credibilidad Ni nada Y el conteo rápido Yo creo que sí Es confiable En cambio Una encuesta No me parece Sinceramente Un tema Realmente Potente Digamos Puede servir Para análisis Porque repito Son temas coyunturales Que el presidente Yo creo que va a remontar Fácilmente ¿Y por qué también Me atrevo a decir esto? Porque entre todos Los opositores No le llegan Ni cerca Al presidente Es más Creo que están más cerca El no sabe No responde Y el ninguno Que sumados Son 28% O sea un tercio Entonces Eso es muy fuerte ¿No? ¿Qué significa? Que la gente realmente No tiene una opción Al margen Del presidente Evo Morales No No en esta coyuntura No de la manera En que están planteando Los opositores La situación El momento electoral Tal vez Si es que hubiera Una unión Una alianza De los tres Tal vez el panorama Podría cambiar Pero en este momento Nada No 27.9 El no sabe No responde Y ninguno Exacto Pero los tres suman 30 Bueno Es lo mismo Tercio, tercio Sigue siendo Yo creo que uno puede tomar Dos opciones en este caso Una La de los críticos De las encuestas Algo de Lo que ya Mery nos ha dicho acá Pero en ese caso No Digamos Si uno no cree O cree que son Un instrumentos tan imperfectos Que no dicen nada Simplemente ningún dato sirve Y Solo cabría esperar Para todos los actores Hasta el día de las elecciones Lo que Hace que Medio difícil planificar O sea que Algún crédito habría que darles Y si tienen algún crédito Yo me enfocaría en dos cosas Una Es la caída del gobierno No es capitalizada directamente Por los opositores El 8% Creo que ese es Digamos Un indicador que muestra Un gobierno que no es Incombustible Pero También La Imposibilidad todavía De capitalizar Lo que El gobierno pierde La segunda cosa es Yo no Yo creo que son dos noticias del mes Como dice Mery Yo las veo emparentadas Con algunos Prejuicios O con algunas historias Sobre la política Que son de más larga data Por ejemplo En el caso del Beni Yo creo que Hay un estilo del gobierno Que se refleja en lo que se hizo Con el Beni Que es Con el opositor nada A cualquier costo Y creo que el 81% De rechazo A que el gobierno No hubiera declarado Zona de emergencia En el Beni Refleja un juicio Sobre el estilo Si yo estuviera en el gobierno Me preocuparía De que ese estilo Persistiera en otros asuntos Y a veces La retórica y los hechos No solo respecto Del asunto del Beni Es la primera vez Que se lo refleja En algo concreto En una caída En los números De las encuestas Pero creo que juzga Un estilo Que no es solo aislado Y no solo se refiere al Beni En cuanto al Otro tema Que es el tema de Boa Y creo que eso Tiene otro riesgo Que es Que el MAS comience A ser emparentado Si algún incidente Se repitiera Con las críticas Que hicieron Que el sistema político Anterior implosionara Porque en el fondo Nepotismo Que se manejan Las empresas del Estado Para fines no públicos Con intereses no públicos Es una crítica Que hizo sucumbir Al anterior sistema político Entonces Yo aunque creo Que son dos noticias Pero las veo emparentadas Con un relato más largo Que es el que Ahora quisiera Bueno, para responder Un poco a las intervenciones Si, efectivamente Nos sirven de algo Las encuestas Nos dan un vistazo Aunque sea parcial De lo que está pasando Importantemente Nos muestran una trayectoria Que si me parece Bien respaldada Por las hipótesis Que hemos planteado Bueno, que ha planteado Mario Al principio del programa De las crisis que ha tenido El gobierno O figuras dentro del gobierno Pero aparte de eso Lo que se está debatiendo La oposición Un poco fragmentada Y por momentos unida Es que si uniéndose Lograrían hacerle un frente Como han dicho Si suma 30 Pero una cifra O una serie de cifras A las que quisiera Llamar la atención Es la serie De que candidatos No considerarían En ningún caso Bueno, el caso de Costas Por ejemplo Ronda por el 16% El caso de Juan del Granado Ronda por el 6% El caso de Samuel Ronda por el 8% Si suman esos tres Yo sé que no es una suma Y por favor Estadistas No me crucifican Pero también Una sustancial proporción Del electorado Que frente a una alianza Justamente de estos tres candidatos Justamente no votaría Entonces esa fórmula De uno más uno Igual a tres Parece no ser cierta Bueno, en mi juicio Que Juan del Granado Si tiene mucho que perder Pero Evo Morales Suma 26,3 Es el más rechazado A pesar de todo Sí, sí Según la encuesta No, efectivamente Que 26,3 Que en ningún caso Votarían por Evo Morales Siempre lo fue Siempre fue el candidato Más rechazado Siempre lo fue Pero también demuestra Esta encuesta O por lo menos En la visión parcial Que nos demuestra De que tampoco tienen Solo que ganar Los opositores Al aliarse Que justamente Podrían perder votos Y pienso En alianza Hay otra pregunta Respecto a eso Se ha puesto A uno solo de ellos En contra de Evo ¿No? Y el que mejor Posicionado está Es Samuel Doria Medina El que ganaría Más apoyo Frente a Evo solo Pero aún así Evo gana O sea Lo que nos muestra Esta encuesta Es Que si las cosas Se mantuvieran Tal cual El presidente Va a ganar Las elecciones Si sumamos El voto rural Que no está Bien incorporado Podríamos decir Que va a acercarse Al 50% ¿No es cierto? Y que La oposición Va a perder ¿No es cierto? Entonces ¿Qué es lo que nos está diciendo La encuesta también? Es que si la oposición No quiere perder ¿No? Tiene que encontrar Una fórmula De la cual Se ha estado hablando De la cual ha hablado Costas El viernes Una fórmula De unidad superior Que sería El tratar De que uno solo De ellos ¿No es cierto? Se enfrente A Evo Morales Porque ahí La diferencia Es mucho menor Y ahí La campaña electoral Puede hacer Pero es una falsa Aritmética también Ese es mi argumento ¿No? Lo que pasa es que Yo creo que sí No es que No es sumar No es sumar Es una pregunta directa Hay un cuadro En el que dice Candiato Evo Morales Y candidato opositor No tiene nombre Y el cuadro Dice 38 34 Ese 34 No es la sumar Aritmética De los tres No, no Es directamente Lo que la gente Ahora la cosa es Claro Ninguno de los tres Llega al 34 Pero ¿Quién estaría El 34% estaría dispuesto A votar Por un candidato opositor? Lo que pasa es que Se está hablando Ya de la posibilidad De otro candidato Que no sea Ninguno de los Que no sea Uno de los tres Que no sea uno de los tres Que están en pugno En este momento No, el propio Revilla Ya ha dicho hoy día Que no va a ser Otra vez Pero en política Todo es posible ¿No? Se habla de la dupla Revilla Pero Revilla tampoco Lo da 34 Porque su nivel De desconocimiento De Revilla Es enorme O sea que Que tampoco es Revilla Ese 34 Ese candidato opositor Esa silueta Sin rostro Es un Un hecho ideal ¿No es cierto? Porque ninguno Calza directamente Con eso Claro Ahora hay una pregunta Directa Si usted Solamente tuviera que escoger Entre Costa Y Evo Entre Doria Medina Y Evo Entonces Esa es la pregunta A la que me refiero No es una suma aritmética Sino es que Innegablemente El momento en el que Hay un solo candidato opositor ¿No es cierto? La gente que no quiere a Evo Por nada Ese 20 Dómez en su columna Hay sumas que restan Y creo que se refería a eso Pero estamos preguntando Directamente a la población O sea que la población Ya sea Si suponemos que esa encuesta Es una elección La gente ya ha votado ¿No es cierto? Y ha votado O sea Es una falacia estadística Porque no existe la persona Pero no es aritmética Porque no hay ninguna suma Y es una pregunta directa La gente La gente responde directamente Precisamente por eso Yo creo que se está hablando De una fórmula diferente De un candidato diferente Que no está en este momento En carrera Y además no existe Esa persona no existe Puede existir ¿Quién sabe? Bueno Mira Yo creo en las encuestas Esa es la diferencia Entre nosotros Yo creo que las encuestas Son muy útiles Evidentemente Tienen sus limitaciones Hay que saber Para qué usarlas también Pero yo creo que No hay otra forma De investigar La opinión pública Es especialmente Permítanme Ir a un corte por favor Luego vamos a continuar El 50% de la gente Dice que no cree En las encuestas Luego de los mensajes Lo discutimos Siempre todo No, no está Bueno Falta al aire En todo caso Porque a alguien Estamos ligando A ver Ayúdenme un poquito Ayúdenme un poquito El Beni Por un lado De este lado Lo de Boa Lo de los sargentos Todavía no Pero a este otro lado El gobierno Se ha empeñado En el Dakar Le ha dado gran posibilidad El teleférico Le está dando Gran bombo El satélite Que ya está ahí Está funcionando Rebajas, etcétera El G77 No sé si ayuda Pero existe El mar La haya Y el aumento salarial 20% a la A la masa No 20% al mínimo Y 10% a la masa salarial Son las cartas Que ha mostrado En estos días El gobierno Y creo que no le he hecho Mella En todo caso A la encuesta Si es que crees Un pedacito En todo caso Entre todo este grupo De cosas que ha presentado El gobierno Aparentemente El primero de mayo Podría presentar otra Me han contado Por ahí Una unificación De cajas Para la salud Por ahí No la han Considerado todavía Pero alguien Ha estado trabajando En ello ¿Qué más puede presentar El gobierno En las próximas horas Contra Estas dos cosas Y esta tercera Que todavía No está reflejada En las encuestas Uno de los elementos Más importantes Es que Hasta hace poco Era la inseguridad ciudadana La que tenía El mayor índice De preocupación En la gente Se ha acercado Dramáticamente La corrupción Nuevamente Bien ¿Qué se puede esperar De las cifras Para los próximos meses? ¿Qué tendría que hacer El gobierno? ¿Algún milagro? ¿Aumentar el 20%? A pesar que Se han ido al supermercado O al mercado Han visto que Los precios En los supermercados Se han remarcado ¿Por qué? Tienen que pagar sueldos Tienen que aumentarle A los empleados Tienen que pagarle A los proveedores Y no sé Cuán inflacionario Cuán interesante Para los trabajadores Será interesante No sé para los demás Yo creo Mario Que el milagro Está hecho Con el estado De la economía Yo creo que la gente Mira el bolsillo Para votar Y por eso Desde que vengo A este programa He dicho que no creo Que le vayan a ganar A Evo Morales En las próximas elecciones Porque la economía Creo que está bien Entonces no creo Que vaya a haber Un mayor cambio En lo político Yo no estoy en contra De eso en general Pero hay dos formas De presentar El mismo hecho Por un lado Evidentemente la economía En términos generales Está muy bien Por el otro lado Cuánto eso afecta A la vida de la gente Y cuánto eso crea Nuevas expectativas Y nuevos problemas Si hacemos un seguimiento Histórico De los indicadores Que no sé Si tú también Descrees de los indicadores Pero los indicadores Los indicadores Muestran Que la gente Vive cada vez mejor Estoy hablando Históricamente Si comparamos La Bolivia De los 50 Los 40 Con la Bolivia actual La gente vive mejor Incluso dentro Del periodo Llamado neoliberal La gente mejoró Sus condiciones de vida Y eso a veces En lugar de causar Contento Satisfacción Crea nuevas expectativas Entonces El crecimiento Del país Evidentemente Está revolucionando Las cosas Está transformando Muchas situaciones Pero al mismo tiempo Está creando Nuevos problemas Y uno de esos Problemas nuevos Que está creando Es el de Que menciona Mario Yo creo que la gente Siente Que sus ingresos Que ahora trabajan Esa es una gran diferencia Con los años Primeros años 2000 ¿No es cierto? Donde no había trabajo Ahora la gente trabaja Y eso por supuesto Alimenta este 40% De apoyo Y las Los éxitos Políticos Del presidente Pero La gente no le alcanza El dinero Para La canasta familiar ¿No es cierto? Yo creo que ese es El tema más Es el núcleo De las quejas Que se podían Presentar A la situación Es decir Hay una gran situación El gobierno está muy bien Etcétera Etcétera Hablando de Cifras muy grandes Y demás Pero luego la familia Tiene problemas Para resolver ¿No es cierto? Las cosas Hasta fin de mes Y ahí es donde apunta El aumento salarial Por eso El aumento salarial El aumento salarial Es un Un intento del gobierno De resolver esta cuestión Pero la encuesta Tiene un dato Que va en contra Lo que dices Y es que La mayor parte de la gente Cree que su situación Es buena Y que mejorará O sea Económicamente Pero menos Menos que antes Es posible Pero todavía es una mayoría Es un tema de percepción Es probable Que lo que tú Dices aquí Sea cierto Que realmente Le alcance para menos Ese dinero Que se yo Pero la percepción Cada año Es de que La gente tiene más dinero ¿Por qué? Porque le aumentan El 20% Le aumentan el 10% El 15% Que se yo Es probable Que el poder adquisitivo No esté en ese nivel No esté subiendo En ese nivel El poder adquisitivo De salario Pero la percepción Es de que la gente Tiene más plata En todo caso Lo que sí habría que criticar Más bien Es que con estos aumentos Desmesurados Es que se está dañando El aparato productivo Del país ¿No? ¿Por qué? Porque las empresas Difícilmente están pudiendo Sostener Todas las cargas Laborales Que el gobierno Les está imponiendo A través de decreto Probablemente Ese sea Ese sea uno De los problemas Pero Para suerte del gobierno Y para pena de la oposición Ese tema no se ve Pues en el corto plazo Se va a ver En el mediano plazo O en el largo plazo Cuando tal vez Nos empiecen a faltar empleos Nos empiecen a faltar Algunos productos Nos venga una crisis No sé si como la de Venezuela Pero tal vez Con algunos síntomas Una crisis económica De esa naturaleza Y antes Si me permites Querido Gonzalo Quiero hacer una pequeña aclaración No es que crea Que las encuestas No sirvan para nada Por supuesto que sirven Lo que yo discutí Aquí al principio Es el valor noticioso De la encuesta como tal Eso A ver Las penurias económicas Pueden hasta dificultar Las relaciones familiares Entonces Yo creo que Se le da una gran ventaja Al gobierno El hecho de tener Una economía Sana En estas circunstancias Digamos O casi opulenta Si se miran Los gastos que se hacen Pero los dos incidentes Que lo han hecho Bajar al gobierno En la encuesta Son incidentes Que no tienen Mucho que ver Con la economía Y muestran Que Hay ciertas Percepciones Políticas De la gente Que toman en cuenta Otros factores Además Que esos otros factores Sean suficientes Para que alguien Le gane la elección Es una discusión aparte Pero mi punto es La economía No es un seguro Que permite Todo tipo de acciones Porque la gente Solo mira a su bolsillo Creo que hay Percepciones políticas Que la gente Tiene Y que cualquier gobierno Debería cuidarse De suscitar Si De acuerdo contigo Mary Que yo creo que Esto no amerita Tanto un titular Pero nos hace ver Más de cerca Bueno Podría ligarlo un poco Al principio De la incertidumbre En la física Que no puedes observar Una partícula Sin cambiar Su dirección Trayectoria Y es lo mismo Con toda cifra Que se lanza Tú también Indirectamente Estás modificando Tu objeto de análisis Tu objeto de estudio Y que dice Algo de que Justamente esta encuesta Y con el titular Que has mencionado Sale en página 7 Sale en el deber Sale en los tiempos Pero bueno La palabra del Beni También me acaban De mandar un mensaje Y la razón Ha publicado Una encuesta De poder y placer En su Antepenúltima página En la edición de hoy Bueno Pero volviendo A la pregunta inicial De Mario Para este segmento Yo no quisiera hablar De milagros De que tendría que pasar O no Pero algunas Algunos apuntes Que espero sean constructivos Para pensar En el tema económico Que tenemos Si me parece Que efectivamente Si existe Por ejemplo Una diferencia Entre el poder adquisitivo De la gente Y bueno Son tres cosas Que estamos mirando Estamos viendo El crecimiento económico Del país Estamos viendo El poder adquisitivo De la gente Y también Su incremento salarial Bien Puede haber incrementado Un 10% Pero quien te dice Que en su canasta De productos familiar Que no es la misma De todos Se ha incrementado En más Entonces si Existe una necesidad Desde el Ministerio De Economía De poder manejar Canastas paralelas Por un lado De una familia De ingresos Básicos Bajos Y por otro lado De otros segmentos De la población Creo que nos va a permitir Ver mucho más de cerca A quienes están beneficiando A quienes están desfavoreciendo Nuestro espíritu geométrico Y creo que el gobierno Todos igual Que obviamente matan A las pequeñas O en el fondo Ni siquiera Probablemente no las maten Las informalizan Más ¿No? Entonces Lo que En la prédica Queremos Que es crear Empleo seguro En los hechos Promovemos Que no sea así En ese punto Yo dividiría Las dos medidas Creo que La medida De aumento Del salario Básico Llega más allá Del sector formal Porque la otra Es el 20% De la fuerza laboral Como siempre ¿No es cierto? Es una carga Para los que Están dentro Del sector formal Y normalmente Es escapada Por el resto De las relaciones Salariales Es decir No hay aumentos Salariales En el resto Sin embargo Yo creo que Una de las grandes De los grandes aciertos De este gobierno Es el aumento Del salario mínimo Yo creo que Ese es un elemento De directa Implicancia Con la desigualdad Es decir Disminuye radicalmente No radicalmente Pero disminuye Realmente la desigualdad Si logramos Que el salario mínimo Se respete Que es una Una fórmula Más sencilla Que otras ¿No? Es mucho más difícil Formalizar a las empresas Para que tengan Todo en orden ¿No es cierto? Es mucho más difícil No se puede lograr Pero lograr Que todo el mundo Reclame Por lo menos 1440 Y no ganen Menos de eso Es como digamos Más sencillo Más Ahora eso no quiere decir Que se dé Desgraciadamente No se da ¿No es cierto? Hay mucha gente Que está ganando Menos de 1200 Ahora Y va a seguir ganando Menos de 1440 Entonces creo que Un énfasis Que habría que desear Más allá de Que los empresarios Se van a quejar Porque dicen Que con eso Contrata menos gente ¿No? Pero lo cierto Es que rara vez Uno contrata Con el mínimo ¿No? Pero tu premisa No es que se produzca En verdad El aumento Sino que sería Más fácil controlar Que se produzca No, claro O sea que No Son dos cosas Distintas Yo creo que es más fácil Y además que hay más efecto Porque la gente sabe Que no puede ganar Menos de eso Entonces hay más Capacidad de De negociación Y eso no tiene que ver Si la empresa es formal O no El salario mínimo Es para todos ¿No es cierto? Pero podrías decir Es que Muy teórico Creo que la premisa Falla Porque podrías decir Lo mismo O sea La capacidad de presión De un trabajador Al que debían aumentar El 10% al básico También podría ser la misma Bueno Se ha ido demasiado Oye pero antes Que te vayas al corte Se viene el primero de mayo No te olvides Y ahí va a haber Algún milagrito Hacedor de votos Tal vez chiquitito Pero Ya te he dicho Que más o menos No, no sabemos Bonificación de Sí, eso va a ser El primero de mayo Se escucha Sí, se escucha ¿Qué nos va a regalar? Bonificación de De las cajas De salud Alguien Está trabajando en ello No sé si para el primero Parece que es muy temprano Pero bueno Luego los mensajes Vamos a hablar del tema militar Porque creo que es el tema De la semana Un par de minutos Nada más Esperemos Y volvemos Bueno Es indudable Que la semana Ha concluido Con el tema militar En prácticamente Los medios de comunicación Y en la preocupación Del gobierno El tema va Más allá De sargentos Y suboficiales El tema No es salarial Aparentemente El tema Es simplemente igualdad Y una Palabreja Que golpea Y que parece Más bien Una entelequia Sin forma Ni cuerpo Y que seguramente Amaru va A ampliarnos más El panorama Desde su punto De vista filosófico Que es la descolonización ¿Qué es la descolonización En las fuerzas armadas? Van a dejar Van a dejar De usar Los Garant Los Mauser Los Es decir Armas que vienen De otras potencias Van a dejar De lado La disciplina Van a dejar De lado La jerarquía ¿Qué significa Descolonizar En las fuerzas armadas? Han habido experimentos En el mundo Si aparentemente La china De Mao Luego de La revolución Volvieron a las fuerzas armadas Iguales Gran error Volvieron Y en este instante Los generales chinos Tienen más estrellas Que la vía láctea Y Se han dado cuenta Que eso puede ocurrir así ¿En qué otro lugar Puede haber ocurrido Una cosa así? Bueno En Venezuela Aunque Han No se ha cambiado El nombre De suboficiales Se han pasado A oficiales técnicos El tema aquí Es más Un elemento Que tiene que ver Con la constitución Los militares No deliberan Y Y eso se ha traducido En 700 Un poco más de 700 bajas El gobierno No está dispuesto a ceder Que tienen derechos Los suboficiales Los reconocen En el 2015 Van a entrar A la escuela de ingeniería Por ejemplo Pero Hay pues Hay jerarquías Es decir En las Fuerzas Armadas Hay jerarquías ¿Quién lo puede negar? Seguramente Aníbal y Asdrúbal Cabalgaban en sus Si se llama cabalgar En sus elefantes Mientras la infantería Iba a pie Y Alejandro Magno Tenía la mejor carpa Y César también Y Pero Mil de ellos Pero el tema Es que Hay jerarquías En las Fuerzas Armadas Y el que ha entrado A las Fuerzas Armadas Lo conoce Pero que jerarquía Jerarquía No Perdón Sí, sí No, que nadie duda Lo que estás diciendo Mario Yo estoy Las Fuerzas Armadas Es una institución vertical Hay una cadena de mandos Súper estricta Pero eso no justifica Los actos de discriminación Y racismo Que me parece Que sí están sucediendo Dentro de las Fuerzas Armadas Absolutamente de acuerdo Con temas Con temas que tienen que ver Con derechos humanos Necesidades básicas Salud Educación Vivienda Vestimenta Es decir Todo aquello Que hace a una convivencia digna De los seres humanos ¿Quiénes están reclamando eso? Sargentos Y subversivos Y subversivos Preguntales a los soldados ¿Qué opinan? Ah, no Pienso lo mismo Preguntales a los dragoneantes Y preguntales a los cabos Pienso que la cadena de mandos Se replica también En la cadena de discriminación Y racismo Dentro de las Fuerzas Armadas Así como el oficial Discrimina al sargento El sargento seguro Que patea y chocolatea Al soldado Y seguro que el soldado Come su rancho de harina Y seguro que el sargento Come un poco de harina Y el oficial Debe comer su churrasco Y reclama lo del cosmil También Andá hace una colita A la Caja Nacional de Salud Estoy plenamente de acuerdo contigo Por eso creo Que se trata de un tema Estructural Dentro de las Fuerzas Armadas Es un tema de pobreza Dentro de las Fuerzas Armadas No, no, no Es un tema de pobreza Escuchame Una cosa es jerarquía Otra es extraterritorialidad O extralegalidad O sea En este territorio Todos tienen los mismos derechos Todos somos seres humanos Con una serie de atributos Y de dignidades Y que deben ser respetadas Y la ley debe cumplirse O sea Porque si Si la cuestión es la disciplina Como dice el presidente Entonces Si hay canibalismo Dentro de las Fuerzas Armadas Entonces Disciplinadamente Habrá que aceptar El canibalismo Es que te está haciendo Mi extremo No, no Pero escúchame No puedes solamente Poner el énfasis En la disciplina Aquí hay una denuncia Concreta Yo no voy a prejuzgar Si ocurre o no Hay una denuncia Que es respaldada Por cientos de oficiales Y de sargentos ¿Cómo la reacción Del poder político Del Estado No es Investíguese ¿Qué está pasando realmente? Si se están cumpliendo O no los derechos humanos Si se están cumpliendo O no las leyes Del país Y se está considerando Todo el mundo Dentro de sus jerarquías Por supuesto Y sus méritos Etcétera Con las mismas Dignidades Humanas Eso debería haber Dicho el presidente En lugar de enfatizar En esa confianza Con los comandantes ¿Por qué? ¿De dónde viene esa confianza? ¿Por qué? Él confía en los comandantes Entonces ya no se investiga Esas denuncias tan graves Que hacen los Los que están rebeldes Bueno y quisiera decir Que las fuerzas armadas En su estado actual Me parece que nacen Un poco de un nido De contradicciones Que se van a seguir Desatando durante Décadas ¿No? Para empezar Pensar que un lema Suyo Ahora es Patria o muerte Cuando hace 40 años Justamente estaban cazando A quienes A quienes tenían Esa visión ideológica Cuando me preguntabas Acerca el tema De la descolonización Claramente ha habido Un intento simbólico ¿No? De volverse una fuerza Pro tal vez imperialista O que implementaba O ayudaba A regímenes militares Autoritarios Con simpatías En América del Norte Y ahora claro Intentar ser más nacionalistas Socialistas Pero hay cosas no resueltas Si quisiera hablar De dos niveles De discriminación Me parece que existen Hay unos que son más Como contractualistas Que es el argumento Que me parece que defiendes Que dices Cuando ellos entran Saben Cuáles son las condiciones Y por tanto Eso justifica que ocurran Yo entiendo el tema De la jerarquía Pero hay un tema Más estructural De discriminación Hay un tema inaceptable De que no pueden existir Ciudadanos Porque a fin de cuentas Yo sé que son civiles Y son militares Pero son ciudadanos Son seres humanos Que no gocen De las mismas oportunidades Y eso como un derecho Fundamental ¿No? Cuando hablamos del derecho O la educación Hablamos del derecho A la salud No estamos hablando De un derecho condicionado Ahora quisiera Es una pregunta Para Gonzalo En realidad Que me aclara Estaba pensando un poco En qué derechos Si un ciudadano Realmente renuncia A derechos Cuando se incorpora A las fuerzas armadas Y cuál es el límite Del tipo de derechos A los cuales renuncia Algo me ha llamado la atención Me parece un poco Un desacierto Por parte de Debo Morales Y también del vicepresidente ¿No? Cuando Cuando apoyan Claramente Como producto Creo de la democracia Pacta en la que vivimos Donde sí son favorecidos Especialmente Sus altos mandos Cuando se dice No vamos a negociar O no vamos a escuchar Sus demandas A menos que se Utilicen los Mecanismos establecidos ¿No? Que no existe De legislación ¿No? Pero A la vez A la vez Se los retirado ¿Qué se han vuelto? Se han vuelto civiles ¿No? Entonces parten De una posición En la que Claro Cuando estaban Dentro de las fuerzas armadas Tenían una demanda Que era legítima Pero no legal Porque tal vez No había seguido La cadena de mando Y ahora Que Si no me equivoco Gonzalo Ahora son civiles Entonces ahora tienen Una demanda Que es legal Pero no es legítima ¿No? Es algo un poco raro Entonces Bueno Quisiera que Maclaros un poco ¿Qué es renuncio? Yo escuché una Un diálogo entre Mario y Gringo En su programa A propósito del artículo 9 De la constitución Los derechos Y el régimen militar No creo que tenga Necesidad de explicar Quien está a favor Del régimen militar Visto puro Y quien a favor Del artículo 9 Visto en puridad Obviamente uno no renuncia A los derechos fundamentales Porque Este es en ningún lado Hay que decir una cosa Y esta es solo parte De mi verso Que En toda sociedad Alguien tiene que ocuparse Del penoso De la penosa labor Del orden ¿No? Y es algo que en Bolivia Nos olvidamos Con mucha frecuencia Ahora A título de orden No se puede aceptar Cualquier cosa Pero que Una cosa En la que nos olvidamos En general Nuestro prejuicio Nacional Está dirigido a El de abajo Si aspira algo Es legítimo El de arriba Por lo general Es un autoritario Pero a ver Yo para salirme Un poco de los marcos De los prejuicios nacionales De quienes son buenos Y quienes son malos Algunas argumentaciones Del comando A mí me preocuparon Gravemente Una que escuché Hay un defensor Contra las discriminaciones Un director Que recibe denuncias No hay una sola denuncia Eso debería preocupar Pero si está En la historia del pueblo Pero claro Que no haya una sola denuncia Si se ha creado Una división Dentro de las fuerzas armadas Para que haya denuncias Es imposible En un país racista Como este Eso es imposible Eso es un mal indicador Porque le vas a dar Las fuerzas armadas Y que el comando No hubiera tomado Ninguna acción Al no recibir ninguna Me parece maldapso No me parece Un argumento pro Entonces yo creo Que una discusión Que tenemos que tener Es ¿Hay un problema real Acá o no? Y yo creo Que sin necesidad De entrar en la jerga Antimilitarista Que Digamos Sin necesidad De embarcarse En ese tipo De periódicas Yo creo que Hay un problema real Y es un problema Que la sociedad boliviana Reproducido En muchas esferas Que es Los de primera clase Y los de segunda clase Y yo creo que Las fuerzas armadas Y sus amigos Más cercanos Deberían hacer Todos los esfuerzos Porque este conflicto Se resuelva De otro modo Yo sinceramente Podría creer En una prédica Del orden Si es que Se hubiera Fado del mismo modo En otros casos Pero por ejemplo Con los policías Que han hecho Diez veces más líos Con un motín Hace poco menos Más de un año No ha habido Las bajas Que ha habido En este caso Y yo diría que Aunque no me parece bien Que los militares Salgan a protestar A las calles Pero Yo diría que Por lo menos Formalmente Su modo de protesta Ha sido muchísimo Más controlado Que el que Yo he visto En los policías Y yo decía La consistencia En poner orden Porque cuando das de baja 715 personas Y el martes Vas a tener otra marcha Y al pronto Tú lo has anunciado No sé si tendrás Información Pero en todo caso La página Airbol Resumió hoy día Lo que son los planes Para la marcha El martes Yo no sé Cuán consistente Vas a poder ser En la prédica del orden Otra cosa que me asombra Es que puedes dar de baja A alguien Sin procesarlo antes Entonces creo que Algunas de esas cosas No solo Le han añadido Gasolina al conflicto Sino que creo que Van a impedir Una solución Precisamente Por la línea de orden Que tiene el gobierno Una última cosa Sobre el gobierno Su diagnóstico Me preocupa Porque su diagnóstico Ya no tiene nada Que ver con su Discurso ideológico Sino su diagnóstico De un realismo Y de una identidad Con el Estado Que asombra Los militares Son importantes Para la preservación Del poder Y por lo tanto Como aliados Tengo que tenerlos A mi lado Y creo que ese diagnóstico Es muy grave Hace mucho tiempo Quería conocer Quien me veía En el programa Gracias Gonzalo Como los demás No Quiero Dejar sentada Mi posición Acá Que es Más allá Hoy De el que Abre y cierra El programa Uno Estoy defendiendo Una institucionalidad Teórica Teórica Dos Estoy Poniendo En la Estoy poniéndome En la circunstancia De que las fuerzas armadas Han sido Muy manuseadas Por este gobierno Muy manuseadas Los comandantes Han sido nombrados Diplomáticos Inmediatamente Pago de bono De lealtad Alguna cosa así Pero no puede ser Que tengamos La conveniencia De decir Las fuerzas armadas Son obedientes Cuando nos conviene Y no son obedientes Cuando no nos conviene ¿A qué me refiero? A que las fuerzas armadas Obedecen Al poder político Por eso Protesto siempre Que el general Vélez El almirante Adán Estén en la cárcel Quienes deberían Estar en la cárcel Son los Que mandaron Hacer las cosas Que hicieron en octubre Lo mismo que ahora El gobierno Se ha ganado Este conflicto Se lo ha ganado Claro que es el culpable Porque nos cuenta La historia Que somos suiza Porque nos cuenta La historia De los millones Y millones De dólares Que tenemos Y claro Tiene grupos privilegiados Los cocaleros Los cooperativistas Los contrabandistas Tienen grupos privilegiados Y en el momento Que le tocan Las fuerzas armadas Ah no Se cumple la ley El culpable Para mí Es el gobierno De este problema No las fuerzas armadas Ahora Que hay problemas En las fuerzas armadas Hay pues problemas En las fuerzas armadas De tipo De presupuesto Este es un país pobre Sigue siendo el país Más pobre Creo que ya Paraguay Es el más pobre De la región Sigue siendo un país pobre Pero una cosita más Entonces ¿Qué es lo que ha cambiado Para las fuerzas armadas? El enemigo interno Nada más Porque ¿Quién era el enemigo interno Hasta hace unos 10 años 15 años? El terrorismo Los izquierdistas ¿No es cierto? Ahora ¿Quién ha cambiado? Los que no están Como proceso de cambio Ese es el enemigo interno De las fuerzas armadas ¿Y cuál es la labor De las fuerzas armadas Que tienen en este instante? Como siempre Administrar la violencia Es cuando esa violencia Se mete Entre las fuerzas armadas Es un problema Tan grave Como para decir Señores Las fuerzas armadas Defienden la democracia No la ejercen Por lo menos Desde el punto de vista De lo formal No ejercen Las fuerzas armadas Democracia Esa es mi posición No vayan a creer Que yo de pronto Mañana me voy a poner Una Pobreza Bueno Respecto a la Supuesta pobreza No me equivoco Si justamente El ministerio de defensa Es el que Mayor porcentaje Del gasto Del tesoro general Recibe Pero siguen siendo Los más Siguen siendo Los presupuestos Más bajos En la región Pero todos pobres Todos pobres Igualmente pobres Unos pobres Unos más pobres Que otros O menos helicópteros Y mejores sueldos Yo entiendo Tu posición Y también la celebro Porque eres coherente Con lo que piensas Y pienso que así Debería ser la gente Coherente con lo que piensa Siempre Aquí, mañana, pasado Etcétera, etcétera Lo que no creo Que esté sucediendo Por ejemplo Con el gobierno Que creo que tiene Sí un discurso De antidiscriminación Antirracismo Un discurso Igualitario Y de pronto Tropieza con su propio Discurso En este conflicto De los militares Tal como ha sucedido Con el conflicto El tibnis Cuando ha tropezado Con su discurso Ecologista e indigenista Y ahora tropieza Con el antirracismo Con el tema De la antidiscriminación Etcétera, etcétera Pero tú decías Producto de qué es Este conflicto Claro que tiene que ver El gobierno Con este conflicto ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas Se han convertido Y no diría Las Fuerzas Armadas En su generalidad Sino los oficiales Las jerarquías La jerarquía El mando militar Se ha convertido En el adulado Del gobierno Del presidente Evo Morales Desde los bonos Venezolanos Que han venido a favor De las Fuerzas Armadas Y también Han sido ideologizadas De pronto han pasado A ser socialistas Anticapitalistas Antiimperialistas Se supone pues Que por lo menos Un mínimo de igualdad Debería haber En torno a ese discurso Y de pronto También va en contra De ese discurso Este conflicto ¿No? La descolonización El antirracismo Es decir Todo eso De pronto Choca Con este conflicto Que saca a las calles A los discriminados De las Fuerzas Armadas Fernando Hacía En un artículo Para el Joratán Decía Los Me metía por lo menos Una duda Que quiero compartir Con todos Que es ¿Cuán de corazón Serán las ideologías Del momento? ¿Cuán conveniente Será pregonarles? Y para unos y otros Los suboficiales Tampoco estamos seguros Creo que han escogido Una bandera buena En la descolonización Pero uno no está seguro Que escuchan A Hugo Chávez Todo el día Como nos ha mostrado En algún Para que veas Cuando te veo Gringo Por ejemplo Decía Que no Que hay que deshacer A las Fuerzas Armadas Y hacer Una cosa distinta Es un topismo Me parece En un país Que no tiene instituciones Las pocas que tiene Que las mejoren Y yo veía Por ejemplo Al general Gemio Un general En retiro Que decía La institución Armada necesita Reformas Lo reconocía Yo me pongo Desde el lado De Bueno De Quienes dirigen Las fuerzas armadas Tener a su Aparte de su tropa Quejándose en las calles No debe ser Para celebrar Y no creo Que tenga muchas elecciones De decir Si ya Dialogaremos Etcétera Pero creo que a ellos Les toca Seguir su regla militar Me preocupa más La reacción Del poder político Porque yo no sé El poder político Debería Más bien estar A la casa De cómo va a negociar Este conflicto Porque además La tradición De los últimos años Que este gobierno Ha profundizado Es lo de la calle Si tiene efectos En la negociación Pública Y yo no sé Cómo se hace Para decirles A los señores Que van a ser Los únicos Que yendo a la calle No van a lograr nada Hace un año Más o menos Se ha presentado Un documento De doctrina En las fuerzas armadas ¿Dónde está? ¿Quién lo conoce? Nadie sabe Es una de las grandes Preocupaciones Que tienen también Se ha hablado De anticapitalismo Etcétera Todas cosas Nadie sabe Dónde está Y quién lo está Discutiendo Pero yo me pregunto Si es que Los jerarcas Militares Saben lo que realmente Es lo que han firmado Lo que han proclamado ¿Por qué no lo aplican ¿Por qué no lo aplican En casa? Es decir Algo que me Estés Si es Si es Si es Si es realmente eso Como dice Mary Su compromiso Con la igualdad Entonces la solución Debería ser Yo no niego Que ha habido Excesos de parte De los subordinados Que hay que sancionarlos Etcétera Pero no puede ser Dar por hecho Que ellos tienen la razón El presidente No puede dar por hecho Que tienen la razón Es decir Debe haber unos procesos Que definan Si no hay Sustancia En los reclamos De ellos Y si hubiera Sustancia En los reclamos Corresponde una reforma Ahora Entonces si la ideología Yo termino con esto Si la ideología Antirracista O la ideología En otros casos Indigenista Es solamente instrumental ¿No es cierto? Estamos confirmando Que se trata De un movimiento Populista Este ¿No es cierto? Porque los movimientos Populistas Justamente no tienen Ideología ¿No? Lo único que hacen es Adaptarse ¿No? A las circunstancias Del poder Y de determinados Construcciones Construcciones Digamos Populares ¿No? Entonces es un manejo Que le está causando Y le va a causar daño Pero además Que a mí Me parece Que debe interpelar A la gente de izquierda Que apoya al gobierno Que está cerca del gobierno Es decir Este es un manejo Puramente populista En el peor sentido De la palabra De la ideología La ideología Es una carta De intercambio Ahora Algo que a mí Me entristeció Bueno Creo que tu argumento Es válido Si es que Si es que realmente Fuera el que Usa las fuerzas armadas Pero me parece Que la defensa Por un lado Toda crítica De De las marchas ¿No? Ha sido más de forma Que de fondo Es como que La cadena de mando Se respeta Que no existe Deliberación Que lo que han hecho No está bien Dentro de su reglamento Institucional Eso lo puedo aceptar Pero la crítica De fondo ¿No? Intentar Identificar ¿No? Por ejemplo Ver la composición Étnica Racial Social De la escuela De sargentos Y de la parte Más favorecida De las fuerzas armadas Eso Necesita investigarse ¿No? Lo he buscado En el libro Perdóname Hasta hace poco Se llamaba El batallón Originario Había Ya para evitar La discriminación Positiva En este caso Ya lo han anulado Pero cuando Entró Evo Morales Había un batallón Originario Escogido En colegio militar En colegio militar De cadetes Que vinieron De Sobre todo Lo altiplano Sí, pero lo que sí Pero lo tenía Como adorno Como algo pintoresco No, no, no Pero es verdad Hay que decir Hay que decir A ver, un cachito Hay que decir Que nuestro ejército No es un ejército De casta ¿No? Eso sí Es decir Es un ejército Donde puedes encontrar Aunque ocasionalmente Apelidos indígenas ¿En el alto marco? ¿En el alto marco? No en el alto marco Tal vez no Porque eso refleja también Que los indígenas Tienen menos Condiciones educativas Y tú sabes Que las condiciones educativas Luego se reflejan En la geracia Y en el alto mando Son los que han ingresado Hace 30 años Al colegio militar Además Pero no es un ejército Nunca ha sido un ejército De casta Ha sido un ejército Tal vez antes De la revolución En el 52 Pero después Ha sido un ejército Que refleja bastante La realidad Boliviana La cuestión está En que Estos elementos De discriminación Sobre todo Son clasistas Es decir Quienes pueden ser oficiales Son aquellos que tienen Mejores condiciones económicas Lo cual De alguna manera Hace que sean menos De menor composición indígena Pero hay composición indígena Y en los suboficiales Hay una mayor composición indígena Porque tienen también Menos ingresos Ya cuando se producen Estos dos estamentos Entran en interacción Ahí reproducen ¿No es cierto? El colonialismo Que es A mi juicio En sencillo El racismo Estamentario Es decir Unos Se exaltan Para ser Digamos Los principales Pero al mismo tiempo Desprecian Por su origen racial A los otros ¿Quiere terminar brevemente Mi intervención? No puedes Esto es Vertical ¿Entre nosotros? ¿Entre nosotros? ¿Entre nosotros? ¿Esto es vertical? Te vamos a oír Perdón Mil disculpas Por haber llegado al final Así que Les ruego Con todo respeto De aquí no haber bajas De ninguna manera ¿Tú eres coronel? ¿O marchamos? Nada, nada Mariscal Gracias por habernos seguido Hasta el próximo domingo Perdón Yo me he hablado Yo he hablado demasiado